Ya, coño. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I just don't get it. I'm not supposed to do this. 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 ¡Suscríbete! 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 a a a a a a a a a No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Okay, bro No, también te maté Yes That's what I need ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero no vuelo. Esto no vuela. Amigo. ¿Puedo coger esto? No. 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 Eeeh... Si te ves en chico... No veo... Ahí... Eh, ¿Qué? Ah, ¿Qué? No... ah ah bueno ya no ahora es como esta es una vez así, pulso el botón yeeeyyea y 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 pues eso es todo supongo adiós